Quizás el nombre de Paul Michael Glebesky no te diga mucho, pero será diferente si escuchas su nombre de batalla. Triple H. Y viene a ser lo que mejor sabes. En Noches de Acción. Si dejó su retiro, debemos tener miedo. Inside Out. Estreno lunes 23, 9 de la noche. MC.